Buenos días florecillas, ¿cómo estáis? A ver, os cuento. Pensé que no tengo en realidad ningún tutorial para hacer patrones de estos que puedes montar y repetir y repetir hasta el infinito. Así que bueno, aquí va este pequeño tutorial, espero que os guste mucho y sobre todo que os sea útil. Bueno, vamos a ponernos a dibujar. Vale, voy a hacer todo este trabajo en Procreate. Si tú por ahí tienes Photoshop o cualquier otro tipo de programa de diseño, pues también es válido perfectamente. Voy a hacer un nuevo canvas, en este caso va a ser de 4000 x 4000 píxeles con 300 píxeles por pulgada y aquí me va a salir este canvas que es un formato cuadrado. Entonces voy a seleccionar un pincel, el que creo que en este caso creo que puse el 6B típico y tradicional de Procreate y sí que para hacer cada diseño voy a hacerlo en una capa nueva y diferente. No voy a hacer que los diseños estén en la misma capa o poner dos en la misma capa porque luego me va a ser mucho mucho más fácil el poder moverlos, modificarlos, ponerlos allá donde quiera, girarles la dirección. Bueno, lo que haga falta. Entonces es muy importante en este caso el que cada diseño tenga una capa diferente. Entonces voy a continuar haciendo estos pequeños diseñitos. Tengo más o menos una idea a ver de las cosas tradicionales que se suelen, o de los dibujos, diseños tradicionales que se suelen poner en Navidad. Ya sea eso como pequeños pajaritos, velas, luego veréis que también hay un patinete, un gorrito de nieve, personajito de este como muñeco de nieve. Bueno, voy a estar diseñando estos personajes y ahora os sigo contando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a ir terminando este pequeño personaje añadiendole así los detallitos. Luego no sé si realmente todos estos copitos de nieve y todas estas como estrellitas se lo añadiré porque va a depender mucho de cómo va a ser la composición final y cómo va a ser el relleno que le vaya a hacer. Pero bueno, luego al final del vídeo os enseñaré cómo queda todo el diseño pintado. Así que ahora lo que voy a hacer es poner este pequeño diseño en el medio del lienzo. Y lo que voy ahora a hacer es sumarle visibilidad o darle visibilidad a todas las capas para ir viendo eso. ¿Cuántos diseños he hecho? No sé si los voy a usar todos en sí, pero mirad qué lío. Entonces, por ejemplo, para cuando queremos ponerle visibilidad a todas las capas o quitarle visibilidad, es tan sencillo como mantener pulsado una de las capas en el tick este que tiene de visibilidad. Si mantenemos pulsado se elimina la visibilidad de todas las capas y si volvemos a mantener pulsado todas las capas vuelven a ser visibles. Entonces, nada, ahora lo que estoy haciendo es hacer o empezar a hacer esta pequeña composición. Una vez ya tengo todos los diseños en su ubicación, voy a seleccionarlos todos y también ahora voy a seleccionar la herramienta de mover para marcar el snippet. Es muy importante que esto esté marcado porque con todas las capas seleccionadas me va a permitir hacer como un efecto imán al centro justo del lienzo. Ahora lo vais a ver. Voy a moverlo, entonces con todas las capas veis que este efecto como de imán me hace poder centrar perfectamente la imagen. Vale, hecho esto, ahora con todas las capas que tengo seleccionadas voy a hacer con ellas un grupo que voy a marcar aquí en este botón. Ahora hago una capa nueva, la voy a pintar entera de negro y voy esta capa negra a reducirle la opacidad y duplicarla. Y el grupo con todas mis capas de dibujos lo voy a duplicar también. Voy a tener dos partes porque ahora toda esta imagen para poder empezar a hacer el patrón va a ser dividida y va a ser subida la capa de arriba con la capa negra hacia la parte superior, por eso es importante mantener el snippet para que luego nos pueda hacer el anclaje al lienzo. Y después selecciono las otras dos capas inferiores, la negra y la de las ilustraciones y en vez de para arriba la voy a echar para abajo, la voy a mover para abajo. Esta capa negra que hago, la hago precisamente para que luego a la hora de que las capas queden en su lugar no quede ninguna posibilidad de que una monte un poquito con la otra, que si no estuvieran estas capas negras pues sería a lo mejor más difícil de poder detectar. Así que ahora veis que la de arriba está bien puesta, está bien ubicada y la de abajo aún así la voy a mover un poquito porque lo que necesito es que no haya ninguna línea entre ellas. ¿Veis? Veis que se vea todo de una. Así que ahora pues elimino estas capas negras, ya no me hacen falta y esta es la primera parte que voy a hacer y como veis al mover esas capas hay una serie de huecos donde se nota que hay como un corte. Entonces ahora lo que voy a hacer es este corte, eliminarlo, pues poniendo algunos detalles más pues como hojitas, copos, estrellitas y así. Como os ponía antes en el texto, todos estos pequeños detalles ya tendrían que ser en color, en el color y como van a ser pintados finalmente. Porque todo este diseño, a pesar de que yo lo estoy haciendo en boceto, toda esta parte ya tendría que ser con el color dado y puesto. Vale, una vez ya tenemos rellenos estos pequeños huecos, vamos a pasar a juntar todas, todas, todas las capas y con todas ellas vamos a hacer una sola porque ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho antes de manera vertical, bajar el diseño para abajo y para arriba para empezar a hacer nuestro patrón, ahora lo vamos a hacer de manera vertical. Así que veis, hago una única capa con todos los diseños y todos los dibujos y vamos a volver a proceder igual que antes, duplicar la capa de diseño, hacer una capa negra por encima, bajarle la opacidad, duplicar esta capa, con dos de ellas, las de abajo, las vamos a llevar hacia el lado izquierdo y las capas que están más arriba, las otras dos capas que están arriba, las vamos a llevar al lado derecho. Así tendríamos otra vez y ya estaría prácticamente casi casi terminado nuestro patrón. Sí que nos vamos a asegurar muy bien de que ninguna capa monte con la otra y simplemente ya va a ser el eliminar las capas negras y pues ahí queda bien, bien, bien pegadito. Vamos, si no hay ninguna capa que monte sobre la otra, así que ahora lo que vamos a proceder es a eliminar las capas negras, ya no nos hacen falta para nada, no va a haber ninguna capa negra más y como veis ahora queda una línea que sería más o menos visible con lo que vamos a proceder a rellenarla con motivos navideños igual que antes. Una vez ya están rellenos todos estos huecos en el horizontal y en el vertical más o menos parece que queda homogéneo y que queda una composición donde no hay nada que resalte por encima de otro elemento, así que ahora lo que voy a hacer es un canvas o un lienzo muy grande, va a ser en tamaño A2 y esto en píxeles se traduce a que tiene 4960 píxeles por 7016. Una vez creo este nuevo super canvas, yo recomiendo que sea el tamaño original que luego va a tener el papel porque es un papel de regalo, entonces se necesita que sea bastante grande para luego poder hacer las dobleces y poder envolver lo que necesitemos. Todas estas capas de nuestro lienzo con los diseños, voy a coger esta capa y la voy a arrastrar hasta nuestro super gigante lienzo en A2 y ahora también voy a reducir un poquito esta imagen, así pinchándole la herramienta de mover y también marcando el snippet de abajo voy a hacer que llegue hasta la mitad del lienzo, lo veis que se ancla perfectamente. Y ahora como ya está todo nuestro super maravilloso patrón hecho, lo único que voy a hacer es duplicar y moverlo y ajustarlo para que una imagen case con la otra y todo esté perfectamente. Así que bueno, pues eso sería, ahora os voy a enseñar cómo ha quedado pintado. Muy bien, florecillas, mirad, esto sería el papel de regalo completo, tendría un tamaño A2, lo que significa que son cuatro folios unidos, el tamaño de cuatro folios unidos es un tamaño A2, así que bueno, os he dejado también ahí un pequeño bolio, bueno, como un rotulador así para que tengáis una referencia del tamaño. Estoy muy muy contenta con cómo ha quedado, la verdad, es la primera vez que diseño algo así y ha sido toda una experiencia super chula. Así que bueno, también deciros que para el día 27 de noviembre es cuando llega, bueno, me llega a mí el pedido y que estará disponible a partir de ese día del 27 junto con el resto de cositas que estoy preparando para Navidad como nuevas tarjetas y bueno, nuevas marcapáginas, cositas así. Y pues nada, no mucho más, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil este tutorial y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!